No estoy en una maldita estrella Ya está en el direct Le direct Y se supone que Ok eso me incomode Aunque si creo que a veces me ha Estoy escuchando No estoy escuchando No estoy escuchando Pero es que no tengo que decir Y quedarme si Esperen a buscar Y quedarme ¿Dónde caemos? He prestado Cuando se le llegaron por la tormenta, se pudo descargar a esa salida de pasaron, un puente como el de mi vida. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! Creo que va a haber otro dúo, parcio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O eso espero. ¿Por qué un día dejé eso y me cayeron dos manes en la casa? Es que un subfusil considenciales. Ni lo voy a coger. Bueno, Mónica, escuché que un man me cayó, ve, yo le dije. ¿Por qué? Ya le ha llegado en la casa. Ah, ¿y yo por qué dejé el subfusil considencial ahora afuera? Le di un arma. ¿Por qué el subfusil considencial me cae mal? No, 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 no. No, 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 no. Muertos los dos. Buena, Cu. Pero usted me salió. Por eso no me vas a coger ese fusil, que asco. Bueno, se ve un día. Que moda. Venga, cu. Voy. Ay, papá. Y todo si ese armito no me gusta. Escopeta azul. El cu. Toma. Es el verde. O ya tiene. No tengo. No, no tengo. Te voy a dar dos. Por favor, por ahí. Así soy yo. Gracias, boy. Gracias, boy. Joder. El otro es que da, y da, da. Le llevan a galletitas. Con el suelo. 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 Vachem, vamos al optimo rapido. No. Igual no estamos también. No. Es que hay veces que estamos y sale por almacenes. Andamos. Sí. escucha los voy a seguir que no les dé la maricona que nosotros mire la espalda van pa'l londy, ya se estoy siguiendo no me están estudiando árboles hijo de puta, ese mal le dio la de mire por atrás pero apenas está creciendo la montaña destruye el árbol, destruye el árbol, me gusta que estudias árboles pero la verdad es que sí tengo uno, huevo tengo uno sinceramente tengo uno no quiero madera me caía uno, un parche me quedó igual y ahora yo cogí la de curradera verde necesito son balas de escopeta tengo cinco de sobra tome tengo eso no, eso es porque tengo ahora a mi hermano pongo tres no, yo le doy otra son dos, pero ahora tengo cinco ¿usted es este fusil? no, yo tengo uno solito no, es que me quedo con catorce balas si quiere yo le doy, tengo cuarenta y tres de sobra ah, ok y ahora no tengo cinco bueno bueno ¿por qué 20? ¿por qué tengo cuarenta y tres? Bueno, no tengo nada que hacer Vamos a... A al 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 Ya se miente Eh... ¿Quién es la voz? ¿Qué te madura? ¿Pero no te madura? Hola, soy... parece que aún no puedo superar no voy a buscar en lana ah mire que va a cañer, ni tienes que ver pero me mató, yo te gusta que puedes ir a cañer no me entiendo me mató ah que tiene que ir a cañer que hace dinero y sale la fama que es la fama yo me gustaba cuando salió pero yo voy por otra arma, acá hay una jalea por cual arma? por la que usted tiene la m16 en el black ops y es buena en el, cual no era? en el advance en el advance, era horrible la m16 así es no me deje seguro que diga algo seguro, no? no la quieres tu? en el advance Sí, parece que en el Black Ops sí mata, esa sí mata rápido ¿En el Black Ops? Yo lo que dice en el Black Ops es buscar y estudiar Ah, sí, es bien, no mal, bueno Lo que no me gusta de Black Ops es que en sí, por así decirlo, las igualadas no son tan serias, man Cállate, no digas que en la, no digas que somos tachitos Lo somos, pero la gente no sabe Esa es, bueno, ahora las mías ¿Una tonima guhhh? Ah, puede ser una bebedeña Prees que no hacían un grupo de perros ¿Pues cuál es la tremenda jeste? ¿Has recuerdo ayer de los manes? ¿Cuáles? ¿Se recuerdo ayer los manes? Pues ayer touchamos mucho forme mmm la semi flashback go no 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 creo que esto no lo altera no 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 yo nunca supe como llegar a este con una vez de que no perdí como a saltando de la escalera y la pipa no la pipa volvió a nosotros por granadas 8 no a coger ese escudo hayan luchas and looking for looking for hoy hay un fusil verde con balas bueno yo no voy a ir por esas balas ahí hay un coche los que usted me dio es cara amarilla qué mierda está caminando subiendo las escaleras y hay una escala amarilla ay me salió otro fusil azul la rechimba dónde está la escala amarilla yo la tengo qué venga donde yo estoy venga donde yo estoy lo voy parcy que qué marita qué allá también la escala estaba en el mismo lugar en las otras escaleras parcy qué las cartón ahorita también estaba en las mismas escaleras de donde yo estaba El juego se hizo como bueno, el que venga acá gana Si O sea, parece la mía estaba en el justo, justo en el mismo lugar Pero en las otras escaleras Bueno, parce, fue igual lo que se hizo la de bueno Bueno, ¿qué? Bueno, eso quedó en directo ¿Qué perro? Hacemos directo el paso a esto Y también tengo, pachón, llegó man, llegó man Ahí lo tiene al lado creo Ay, Scar y Scar, la rechimba Man, ¿con qué iba? ¿con la pipa? Tengo 221 balas de pipa Tenía las también Sí, yo sé, la de Halloween No, pero ahora lo listo utiliza una que La que está ahora mismo en el mercado Esa que parece súper de las chicas súper gays No, mentiras Parece de los increíbles, marica Buenas, hermano ¿Cómo tiene balas de pipa? Más o menos Tengo 79 de sobra Ah, yo tengo 79 Antes de nada No, 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 no Yo también tengo una Yo le dije, volvió a aparecer Estoy en directo a otro hombre Madre mía En directo Voy a matar a mí Solo pipa a tu línea Sin contar con un man Con el candor a ella En la cara Ah, no Hijo de la rey Eso es un pedo No Al otro día Q, lo directo Sí, ¿qué pasó? Sí, era un pedo Maldito anón Recuerde ponerte siempre Ah, voy a ver el Pablo Sí, Pablo Pablo, Pablo Nos encontramos dos escarsamarillas En el... En el directo En la fábrica, parce O sea, mire mi directo Y verá O sea, pero tiene que retrasarlo De cuando lleguemos a la fábrica Mire eso Mire, es de cuando llegamos Hasta más Y verá Aquí encontramos Dos escarsamarillas Igual posicionadas Pero en diferente lugar ¿Pachón se quita vía? Ay, no Usted siempre nunca se quita vía Pero yo sí A la rechimba ¿Qué? ¿Qué? Dos escarsamarillas ¿Qué? 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 Mi nombre es calzate Me gusta el calzatín Espera que Bueno, es calzatín Bueno, es calzada y todo Pero no es Las balas Tú otra también no tiene la trampa No tengo ninguna trampa Ah, Pablo, si algo no puedo ver Sus mensajes Usted más bien vaya al celular Y usted mire Se llama Creo Si no hay nombre Se llama Nikok Y Spur Ay, pachón Bien, bien Son dos Ojalá Vale No van a ver Para acá Les oímos por su construcción Creo que me dieron, marica No sé Puede que sí ¿Les vamos? Vamos a estudiar Cual puta Que sí que nos dieron Yo ya les dije De ahí a uno Pase por el lado Ay ¿Dónde, dónde? Atrás De ahí a uno De ahí a uno ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Tiene para curarse No, 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 no 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 No pa' qué Vámonos de acá, parce Uy, malita Esta güey, o no Paseón, venga pa' acá Que yo tengo dos jaleas Yo tengo dos jaleas Que me escapa Muchas gracias Pase, vámonos de acá Yo no quiero morir Soy muy joven para morir Pachón, 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 pachón Que puta, parce Como dan A través de un paso Ah, por la espalda De los güeyones Los de la espalda Son unos sapos Marica ¿Dónde me han rendido la espalda? ¿Dónde me han rendido la espalda? ¿Qué? Merda Uy 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 No me quiero Es que no sé ¿Por qué no sé Debe encerrarse ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no Ah, cogieron a Escarza No en la espalda No en el espalda Están mal ¡Ay, no está mal! ¡Falé! ¡Falé, falé, falé! ¡Falé, falé, falé! ¡Falé, falé, falé, falé! Cuidado Cuidado Pero que si que no quiero comprar Bueno, vamos a ver Yo voy a dejar mi directo Para si porque es que Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Y un minuto Un minuto Un minuto Un minuto No me mataron por rato Un minuto para menos mal por los dos, así que falta que maten a este así que vamos de nuestro equipo son los dos necesarios tienen la trampa porque siempre tenemos malas a ver, yo volvamos los seis minutos yo volvamos lo más, acá, acá yo no tengo las caras acá, acá es cuando subo a mi lugarcito, es donde están las caras acá, acá es donde están las caras hay un conto en la mía ahora falta la de pachón hay un conto en la mía hay un conto en la mía, hay un conto en la mía un conto en la mía, hay un conto en la mía, hay un conto en la mía si, si, no sé si, no mi vacío, su mano me curle no, así no, no me molesta ok, si, no me molesta la mía la verdad que no podemos matar, cuando se tiene información extraordinary de fin de fin la icide de Fernanda mar me salió así que el sergio me es que es que fornita ah si? movimiento nada pacho no me ha ganado pacho no me ha ganado movimiento nada ay ya estoy jugando vaya a ganar el equipo bueno es que encuentran las dos escaramorillas y vienen unos manes y nos rodean parece porque nos rodean, osea nos mataron va al frente y atrás quema que? que haces? no, si hicieron un movimiento nada no, 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 ay ganó la mas sencilla pues, pues que no, pues bueno, como traemos todo el tanque del directo con la parpa no como la de Lulito Ah, pachón, ya tengo el monto al poni. ¿Ya tienes que...? Ya el monto al poni. ¡Ay, sí! ¡No! ¿Ya le he visto? Ahora es lo que digo, leí, yo no sé. ¿Hm? No, vale. Es que... No, ya. Lo ligo lo doy, eh. Ah, pero es lo ligo. O es lo ligo. O es lo ligo. Pachón. ¿Cómo así que es lo ligo o es lo ligo? Bueno, mata el poni. Ay, qué Lustig es lo ligo. Tío, hay que borrar uno que no se quiera de ver. Dios, Dios, Dios. ¿Cómo se quiera de verlo? Ay, cómo se quiera de verlo. Lo que? No, al de tambor en el pan, otro también, de verlo. ¿Por qué está detrás de verlo? No, no, no. No, no. ahhh a ver ¿como? vamos pa vale siempre nos vemos que que vaya o tal vez acá no me quieres allá o no me lo sé ¿como se o di? me lo puedo si no eres en tu lugar No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos humanos no tendrán una corredera verde Ah, sí Yo ya tengo una Ah, sí, verdad No, yo no quiero esto Quiero las B Usted ya tiene fusil Ah, usted ya tiene ese escar ¿Por qué no le deje que lo matara? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No lo he estado listo Ay, culpita No, no, mierda Parse, estos manes no lootearon nada Acá hay una franco Y otra franco Hay dos francos acá Ay, yo cogí una Corra, corre, corre, calzate Si, parse no hay mini escudos Yo digo que los mini escudos fueron una de las mejores escudos que pudieron poner Ah, pero no Preción, pagón, 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 pagón No creo que en esta cosa haya algo Ahora hay dos mensajes del Pablo Es que no puedo ver los mensajes del Pablo Me tocaría por el celu Celu, ven a mi Creo que el Pablo lo está yendo por el celu Y por eso no va a hablar Se me agarro tu youtube O sea te envío Me saluda el gatito Me saluda el gatito O esta lo ligo o esta Sergio O esta alguien de esos manes en el directo O esta lo ligo o esta lo ligo Pacho en escudo Pero no se lo puedo llevar Marica no se lo puedo llevar Pacho en un escudo Porque no puedo dejar nada No se lo puedo llevar Eh 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 No se Los veo Ya los veo Pero 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 que yo no puedo ir por el izquierdo Ay joder puto Esa es la segunda vez que está en el ciclo Ay joder Si hay que ser más rápido que yo Significa que me va a coger el circo de mierda Ay por eso el niño cerró por acá Me cojono Tengo que rodear un poco Porque acá se está andando a ola Parse mire esa montaña ahí No me sube Ay 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 mano Ahora me das tu escalo Puto No me das Yo me fiz que por donde está Ah por weón Por asomarse Piso o insta Vale la pude inalgunso La corredora no falla perro ¡Vamos! 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 ¡Ahí hay un botiquín! ¡Vamos! Yo sabía que se presentía como algo así. ¿Cómo no se hace? Se está andando en el mundo. Pachón, tiene unos manes a la izquierda. Te están apuntando, creo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí tiene uno. El otro está acá. Muere todo el otro. Vámonos, vámonos. Vámonos, cubo. Pase, pero es que están en todos lados. Pase, no, no puede así. Están en todos lados. No, no puede así. No, no puede así. Pase, no puede así. No le quito el escudo pero... ¿Están con Franco y quién? Pero, bueno, no tiene un escudo al ser aquí. Espérate. No, madre que te asco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy Anthony Él es Anthony No, no, no ¿Por qué está viendo en directo? Él es Anthony X, ¿no? Es que no lo fue así No, no, no Pero es que están en todos lados No, 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 no ¡Por lo que yo le asesco de nuevo! ¡Hua, no, no, no! Ah, qué alto el círculo Eso es de todas las cosas Parse, pero si ha ¿Usted se ha dado cuenta de algo? O sea, el círculo se cierra para un lado O sea, el círculo se cierra para arriba ¿Sí me entiende? O sea, digamos nosotros estamos acá Mira el mapa rápido Y el círculo se cierra para acá Y después el círculo se cierra para acá Siempre va siguiendo a un lado ¿Dónde vamos? Parse, ya no podemos ir para allá Porque ya estamos viviendo Chicas Pero tampoco podemos ir para el círculo O acá, ¿no? García Mezquillo, que sí jugamos con él En el directo ¿Sí, güey? Ok Sí, Pachón Parece hermano, se escucha, pa' qué Así que sí Sí, García, hágale Ay, Pachón, ¿sabes cuántos manes Bueno, ¿crees anarquicos? ¿Cuántos? Cinco mil No, realmente va otro dúo Dos dúos además No, tres Tres dúos además de nosotros Pero, ¿pa' dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Si llego Ay, pero también hay manes en moto Ay, ay, ya Prefiero esos dos manes que cinco mínimas Ay, qué luchas García, no se escucha Que sí Venga, ¿cómo no vayas? No vayas Ay, un atraco Lo mejor Lo mejor que no es Bueno, Pachón, esto no es oído Sí, un poquito Ahora no falta que el círculo se lloró No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Oiga, marica Y esto lo hicieron ¿Cómo? ¿Para qué? Ah Vaya Toma tu cepeta Y con las barbas Escuche otro cofre No termino siendo tan malo el lugar después de todo Pero hay que ir Déjeme tomarme mi escudito ¿Y se cambió de arma? No Ah, no, sí Cuando acabo de tomarse el escudo Supongo ¿Qué, loco? Ahorita prendo la playa y espero Oco, es cuando viene la pregunta millón ¿El chanto ni tiene informe? ¿Qué le creo? ¿Qué le creo? Y si no lo tienes Pues es gratis, güey Te dejo el link en la... No, mentiras No, no, no Tome las calles, palta Ya Y así nos llenamos el escuadrón ¿Quién es una escuda de rusho? Un amigo en... Un amigo en Osetos García Pues de la play Veo un lugar que no rushearon Eh, no rushearon No lutearon Si, vamos a meterlo ¿Tenés no vio toda la mente que está cayendo allá? Pues sí, güey Vamos de una vez Pa... Pa metropolio Mercatí Porque usted sabe Que nos vamos a parar Y va a llegar el ciclo Y nos copiamos de los juegos Pero no andan de noce años ¿Quién sabe por qué? ¿Es así? Ay, 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 ay Si yo creo una marca De tene Sí, sí, sí Si, lo conmigo somos A ver, rápido Y un man Si yo creo una marca de tene ¿Quién dice? Y tanto ni es para llenar el escuadrón y ya Hacemos excel Pues no García No hacemos excel O bueno, no sé I don't know me ¿Por qué? Y tanto ni es para completar el... 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 El escuadrón No más No más No más Parece como a Toma Total le ponen Pueblo de Pomador No sé, parce Yo pensé que era Pueblo de Toma No, no No, no sé No, no sé Bueno, solo hemos ganado una partida Y fue la primera Seguramente No, pero es que No están en el directo Entonces No, no están García ¿Qué es? Es que Eh... Hace poco escribo Es que Es que si el rusher... O sea, pues él y santo es homosexual Y después es que Rusher me gustas O sea, rusher es el santo Ah... No, no sé No tengo que cambiar Ya Algo bien Si Si No me Aquí no... No quiero hablar con... 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 No, no... No dice... Bueno ahorita va a invitar Vamos a Nick Santos Newton y de garcía Nick Santos ¿Por qué no quieres hablar con... Digo que sí No, en serio, espere Pachón, a ver si falla algo, no hay nada, ¿sabes como inició la vista de Nick Santonillo, estamos en el GTA, ¿cuánto es que lo mato en el GTA? Si, no lo he esperado, le escribí perdón carnal, Dios más Dios, no os quiero que le creáis, eso es una buena vista, me caes bien, o sea estaba comprando ropa, ¿no? Llegué y yo hablo más, ¿qué pasa que lo mato? Llegué y lo manté en él y descubrí que hablaba español, entonces me fue al chat del Google y dijo, y se me consolo vino para matarme, y yo me fui de luchar volando, y se me compasivo, yo como a, quizás, si le escribí perdón carnal, y el escopeta de corredera, y el y el escopeta de corredera, pero, si yo también tengo verde, así que quédate a mí, eso es el escopeta de corredera, pero, la buena vista, a ver si, yo también tengo El marfío, vale, vale. Yo como, ah, vale, vale. Ah, yo creo que hizo un excelente misto. Pero eso me gusta más. Me siento marica. Mucho ahorita tiene que ver los comentarios, parque. Ok. El otro día, ya. Oye, ya. Algo si está haciendo. Osea, García, empecé con las homosexualidades. O yo sí, yo. No, lo vendría a quedar los comentarios. Ese dice, Antonio, es que uno sí es marica. Y el otro... Es que tú eres de estos amarelos. Bueno, vamos. Joder. ¿Qué le dijo? Parse. Parse. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? Ay, Pachón. Parse, cada vez que yo me alejo a usted, usted se encuentra con alguien. No, 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 no. Quédate con él. Así que, a dormir juntos. No, mentiras. Bueno, yo me voy a esto. No, ni una parte de acá. No. No, no. No, no. ¿Qué es lo que hiciste, Diego? Chidado, se roba en metrópole. Bueno. Sí, vamos a ver. Para, 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 para. Para, para, para. No te partes así, te amo No, o sea, es que el santo me escribió, soy hombre, el García, por eso me gustas más, el santo me, no sea marica, el García, amor, no te partes así, te amo Ay, no, 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 no Como a ver qué hora, Pachón, de tener como 5, es que voy a tener 100 ¿Qué pasó? ¿Así te va a tratar, no sale? Ay, encontré una pistola que un silencior Tengo fósil blanco Tiene balas de pistola, no me dejó ni irme a su grupo Ay, ahorita miro qué pasó, Pachón ¿Qué pasó, Pachón? Tengo balas de girando, pero es que yo también tengo un supruche Ah, pero es que la pistola es más perro, no Ay, sí, ahorita miro qué pasó con el grupo Ah, creo que es que tengo un poco más malo A mi suerte que haga porras, 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 porras Espere, García, va a haber la vaina esta de la Play cargando Y yo no sé qué más vainas Es que el límite de jugadores es 3, la re chimba Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ya, la felicidad, ya Ya, ¿cómo haces entre las vainas en la playa? Ya, ya, la escogí, todavía Ahora esperemos, hoy va a saber lo que es que... No, esto es todo de mercantilismo, vamos a tener que verlo Pachón, cayó una vaina de esto de cajas de ludo, lo que sea, como se llame en Metrópolis Así que lo voy a campear Me parece que no hay nadie en Metrópolis Calle otro cerca también Acá hay materiales Pachón, creo que no hay nadie en Metrópolis Espere, campea un poquito más Campea No, sí, 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 sí Ay, ¿por qué todo el mundo tiene escar hoy en día? Mira, construye, ¿pú? Ahí se nos va a ir en ... No, 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 no El triángulo X B Ve a mi que el c... Mierda ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué gracia! ¡Mierda! Me mató Thomas ¡Oh, no, nena! ¡Ahhh! ¡Golón! ¡Golón! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahh! porque dijo unas palabras bien saps y se fue perros yo ya me voy yo no estoy haciendo nada si ya lo invite me diga la tía porque no habla y se siempre construye y se le queda la gacha como en la cara no no igual no tenía fotos uno porque no puede ver el nivel de garcía pasan muchas cosas pero yo tampoco puedo ver su nivel ni nada pero porque se ríe me llenas con el instante ah no a mi no si se sale garcía me da not con el instante y se va a pachot ahora me agres más con el instante garcía y el instante porque este salió ah no no me dio con García bueno pa chato es mi juego fácil tomos ni García ni chato ni hable así tipo eso Tché al Milan hable cubo blobo grate m hablar García llega Salem aila en la esquina y me lo expulsi no para töigue yo por favor yo estoy bien me voy a ir en tu carry te ¿Dónde quiere que el cruce chatarra? Si Ay vamos a rascacielos Ah si No 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 La puta, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Corre, 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 corre. Tengo para dar dos escudos grandes y cuatro mini escudos, pero un man me sigue por la espalda. Pachón, ¿dónde estás? Ayúdame. El man subió a la casa. ¡No! ¡No! ¡Curre, mué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pachón, te merendas! Pachón, ¿tiene vendas? ¡Fogata! ¡Vendas! ¡Fogata! 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 ¡Nos construyen equipo! García está todo perdió. García no me quité mi escopeta, rata. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? No, el canto me hicieron matar a la... ¡García no me da mi escopeta! Gracias. Perros, les puedo dar un escudo. Un escudo me sobra. García dice, ¿por qué? García que es medio retrasado. Bueno, García, ya que usted se quedó acá, le dio el escudo. ¡Ay! Acá le empezó el verde. ¡No! 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 ¡No me va a que vengarlo! ¡Solo que apenas tengo balas de escopeta! ¡Pachón tiene balas de escopeta que me dé! ¡Ahí me pude conmigo! ¡No, aquí va! 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 ¡Ya, aquí va! ¡No, aquí va! ¡No, aquí va! ¡No cae! ¡No, aquí va! Oiga, solo tenemos tres bajas. ¡Aún queda vivo uno de sus ratos! No escucho. ¡Garcia, tienes car! ¡Garcia, tienes car! Torrón. 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 ¡Holga, tengo una escopeta en mi mano! Sí, es una escopeta. ¿Tiene balas de escopeta que me dé? Tiene balas de escopeta que me dé, pacho. ¡Que sí, ya le doy! Tomé 12, ya, cójala. Ahora yo te doy 12. No, mentiras. ¡Garcia, se quita! Es que siento que estoy a robar las balas de una manera muy fuertemente fuerte. ¡13, 14! ¡Rápido! ¡Suéltela! ¡No tengo batería al pensar para García! ¡Ay,� tak loco! ¡Ay! ¡Esto loco! ¡Ay, estoy haciendo… ¡Porra no madre que me desea la tormenta! ¡Ya! ¡Garcia, ya! ¡Lo voy a expulsar de каждый grupo! si no las devuelve son veintiun bolas las veo ah bueno, excelente no, medio cero cubo aquí medio cero no, no, medio cero no, medio cero me dice, por qué es chanthony porque yo voy a llorar ya sé me lo pongo si es chanthony algo que se hace se me he salido con Niko si, ya sé vete a unir si me escuchas a ver si se te quita el net ay no lo de ahí está ay que rico vámonos dígale que tiene que probar conexión pero si probar conexión no saca la partida pachón me habéis así le voy a arnott con él no 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 oiga pachón no me arrobes el cofre parque no nos han en escars no pa madre oigan el equipo nos puede gustar los dedos ya vieron en el círculo voy a armar la locura no 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 aaaa ya ay yo tres cuyo pachón mire no 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 ah pero porque Esa es un no Esta trampa es que no sirve Ah no, si me sirve a mi, gracias Pues yo pachonoce a Raon Bueno y ahora que hacemos Pero ahora cae campeón A mi tiene el mejor material que este engana Apenas tengo material como para listar algo Me llego un mensaje Ah no, no se que me envio San Antonio se me envio Oiga, eh Bailes y las cares moradas Bailes y las cares moradas Alguien tiene balas de Franco Tengo 12 así que te doy 6 Bueno, suelte balas de Franco si tiene balas de Franco Bueno, suelte balas de Franco si tiene balas de Franco Porque yo estaba en una casa, yo estaba como a dos casas de Liz Anthony Yo estaba como a dos Capaz las cares de Liz Anthony Tan, 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 tan ¡Garcia! Bailes y las cares de Liz Anthony Bailes y las cares le salve en un cofre Bailes y las cares estaba tirada en el suelo Ok, yo estaba en una casa No le salió en un cofre Porque creo que acá es normal Porque el marco que yo dije Estaba como acá toda la parte No se hubiera matado hace medio siglo Por maricoñar y bailar Como media partida Bueno, vamos a ver Sí, así es Capitamina de Es una vez de mentir Que me veía Ah, la de chip Ay, me veí Se va, se va, se va Bueno, le subimos a esos manes Bueno, sí Deberíamos Sí, yo también No sé Ay, maravilla Yo lo elegí Yo lo escuchamos Escuchamos un arma Escaradito Verde y tuyo Happy verde Y tuyo Ok, eso no está Hay otro, hay otro Muertos Las caras de mi Ok, perro Quédatelo Mucha vida No hay una escopeta No hay una escopeta Correra verde Tengo blanquita Tengo blanquita Bueno, tengo 200 balas Bueno, tengo 200 balas Si necesita balas Si necesita más de 50 balas O sea, pare de bailar Haga un emoticon Si necesita más de 50 balas Así que le voy a dar 51 Le voy a dar 63 No hay una escopeta Vamos Esta nueva forma de comunicarnos a base de mierdas Está bien, perro Oh, oh man, acabé de morir acá Pero como Miren, miren Lo están luchando Vamos, vamos, vamos Happy verde Hay tuyo Happy verde ¿Por qué? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya Tenemos trampa, pachón Tiene una trampa Oh, lanzagranas Lanzagranas Eh, suelta esto Ahí es ¿Tienen balas de lanzagranas? Dale, dale No, no, no También tengo fogata Por si acaso También tengo fogata García tiene balas de lanzagranas ¿Pero por qué no dispare, no dispare? Pase a... Ahí hay algo Todo bien Están tirando Bueno, es que estos manes Estoy seguro que tenían Al menos una franja Todo mejor Pase a nadie Tiene un escopo Y te va a correr A ver, de todos Piensan que el otro Es mejor Pero no El otro es más Tiene otro Hagámonos una base Pero Te duro Estamos fuera Sí, sí, papi En el otro Bueno, esperemos A ver Hagámonos una base Abajo Acá abajo Acá abajo, pachón Se quitó vida No Uy, con osurria Pérez García Baje conmigo Hagámonos una base Largo con madera Con ladrillo Ya García La hizo con madre Chao Eh, García Le lanzan granas ¿Qué? Son dos Segu grimacil ¡Qué tal, espér algoritha! ¡BAC decante! ¡BAC, BICTE No Lo ¡BAC Cosme Tengo yo tambien venga 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 se mataron al otro otro rato García venga yo miro que pasa porque hay mucho loot como para que no lo looten tomen esto tomen esto esperen y tomo uno y tomo dos y tomen tomen los otros pachon tomen los otros pachon voy a dejar el miniscus entonces marica pero donde mierda los mataron los mato y no looteo por ahí creo que estan debajo piso por el lado que no se me lleva mija cubo ya no me puede salvarlo parche usted no tiene la trampa rio mi rio mi cubo no ya dos en el piso es suficiente pa mi no 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 por fin eliminó bueno me dejé dos manis hoy en el piso pero bueno se maneja muy malo bueno 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 casi ganamos parche si diga el adentro que antoni que pre conmigo ah si antoni pre conmigo para ver si se le quita el mato no 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 me lo hizo que muero yo me lleve a dos de esos ratos esos manos son gran ganados si no me hubieras lleve a esos dos Si Ay que mal Ay Es que es que ya Es que en mi tiempo dentro me llegan de todos los lados ¿Por qué siempre? Hmm Bueno La gente se le encanta mi señor Hmm Hmm Ay para ver si estoy viendo Youtube Y salen recomendados que Giorgio Mi hermana reaccionó a mi nueva canción con Chuta No lo puse Ah bueno me salió una noche Mi mejor partida en el nuevo mapa De Lolito hace 6 horas No dechimba los anuncios No hay nada . 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 no hay nada ¿Qué haces el chanchando después? Nada, es que a Link Santu ni le dejó igual el nato ¿Tú debes tocarme? Sí, acá lo está, a ver Ya voy, ya voy ¡Ay! Vamos a la vuelta everybody ¿Qué haces? ¿Tu te espaldas? Aplausos La cámara de color ¿Será? Ajá, me voy a traer Ya es así porque... ¿Y si alguien más que otro grupo? No, no creo que sirva Mucho ¿Cuáles son los que están viendo? ¿Cuáles son los que están viendo? ¿Qué pasó? ¿Al fin qué? No, no me veo Los quieren eso para hablar en la una Ustedes ya hablan Ah, bueno, entonces re bien Este, háblame aquí en el video Yo le voy a ver si están viendo el video Comandante Maldito Hay uno viendo el directo, escondido Farse, yo creo que voy a acabar el directo ya, mami Se quito nada No, juro, no se aparta Dijo, no está aquí ahora mismo Directo de 24 horas Sí, ya lo que es, papá Bueno, ahora fue la atención Si hay alguien Se pudo coger García Está listo Ay, porque ninguno de los dos anda ¿Por qué no tienen micro? No 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 ¿En qué? ¿En Instagram? No No jajajajaja jajaja Oiga García, se hace FF por los Caxielos Debemos ser como los últimos que están cayendo allá, parce Parce, ya no podemos caer en un lado, ¿sabes si hay alguien o no? Voy a caer en la torre del reloj ¡Cú, cae al lado! ¡Oh, no! ¡Nadie muere aquí! ¡Digo, es una marca de mano! Parce, no sé si destruyo acá, me caigo o no Tengo miedo de eso Bueno, Pachón, si me muero ¡Uf! Ok, ok Ok, ok, ok ¡Ay, García! ¡Mitzan! ¡No! ¡Hijo de puro! ¡Se llama Gresci! ¡Gresci! ¡Pachoneta, pues sí! ¡Gresci, por favor! Ok, yo... ¡Tama, me estás de cobre que es todo! ¡Hijo de nuestro casa! Ya, ya fui, ya fui, ya fui Escopeta morada, Regen Se encuentra una escopeta de corredera verde Se la cambió Por una morada ¿Dónde está el cobre? No sé Voy a echar una acá, le voy a dejar el fusil, listo ¡Gresci! ¡Marica! ¿Dónde está el cobre? Caí solo en... Con un team ¡Uf! ¿Qué es el mío? ¡No! ¡Qué ha... ¡Para si es que haya saber ahora dónde metieron cofres! Ok ¿Esto qué es? ¡Ah! Ya sé dónde está ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Pachoneta, que mire esto! Acá sale como... ¡Ay, no, esto! ¡Ah, está acá, está acá, está acá! ¡Ah! ¡No, no! ¡Abajo! ¡Lo abro! ¡No salió nada! Bueno, menos cosas, menos ¡No, pero que eso no, no! ¡Ah, pero...! ¡Ah, yo abrí otro cofre! ¡Ah, allá abajo hay un cofre! ¡En un carro! ¡Pero hay otro! ¡No, no! ¡No, no! Esta casa está llena de cofres ¡No! ¡Marica! ¡Sona muy acá! ¡Qué marica! ¡Oiga, esto se rompe! ¡Pachon! ¡No lo veo! ¡Ah, acá está! ¡Ya lo encontré! ¡Venga, esto! ¿Dónde está? ¡Ah! Ya, está acá ¡Ah! ¡Ay, parque! ¡En serio! ¿Cajo a usted el escudo o cojo yo? ¿Qué hacemos? ¿Usted cobala? Ok Si quiere usted cobala las mismas cosas Ok Dejame salirme ¡Ahí llegó García! ¡Vamos! ¡Vamos a pecar! ¡Qué horror! Bueno, a darle El santos ni debe ser vengado García Vamos ¿Fue el grabón? ¡Grech! ¿Algo así se llamaba ese man? ¿Qué horror? ¡Pachon! ¡Pachon! Ve a esos manes allá en esa... En esa torre Hay que decirles que nos vean, perro ¡Qué horror! Marica, marica, tengo mano acá No, oh, muerto ¡Muerte! ¡Este es el Greci! ¡Este es el Greci! ¡Adiós! ¡Puta! ¡Pachón, me voy a matar el Greci! ¡Buena, buena! Pero lo malo es que no me voy a matar Bueno, voy a dejar una escopeta morada acá Yo no, prefiero la de cordillera El instante me escribió en corazón ¡Ya lo vi! ¡Marica, marica, marica! ¡Se va a rematar! ¡Oh! ¡Pachón, capo! ¡No, marica, se va a rematar! ¡Parte, revive! ¡Vive! Me siento vengado ¡Ah, me mato el Greci, por puta! ¿Usted, García, fue el de la trampa? Algo me dice que no Acá, alguien acaba de matar a alguien acá, parso Nos viene subiendo Toma, si esto es rápido ¡Ya lo vi! ¡Ayuda! ¿Ya dónde está? ¡Ay, marica! ¡Papulta! Esto me ha dejado toda la vida ¿Viene que un guerrero? Pues sí, voy a usar el botiquín ¿Por qué? ¿Qué más? Hubo acá una escopeta de las canciones Sí, pero yo ya conseguí una Del Greci ese Esta escopeta que tengo yo Es del Greci Bueno, perros, bien, lo logramos Se me cerró el gameplay ¿Sí? Ah, no No, no No, no No sé si era algo Bueno Ah, ya cayó un franco Arriba Vuelo de escopeta Más vuelo de escopeta No, no Sí ¡Bárritico! Eh Ah, pegar sí Pegar sí Pegar sí Ah, ya cayó un botiquín Ah, ese Ay, vega Ay, verga Yo quería saltar Ah, parece cuánto luz hay acá que no haya cogido Acá hay mini escudos Ok Ah, yo no quiero que me las den, ¿no? Ah, pero solo es uno Pero chingos Vámonos Qué chévere No lo sé ni yo Y tampoco quiero descubrir lo que es Venga, lo raro es que a nadie le haya salido una escara Sí Único morado que vi fue mi escopeta Que ahora mismo no sé ni quién la tiene Es el único único morado que vi Y ya me la tengo Pero es que prefiero la de corredera La de corredera La de corredera Como la de Vigil Es que la de Vigil es una bala de estas Bueno, García Ah, no, no es García Es pachón, pachón Venga para el círculo Mañana ¿Cuánto falta para hacer mañana? Faltan 12 minutos García que queda quieto No, gastar balas de franco No es la mejor opción A no ser de que tenga 700 o algo así García es desgrado, no seas Está como el Samo, parce Estamos en una rara No, yo digo Ostras Ostras Yo digo ostras No digo ostras Digo ostras Ok, eso no está bien Ay, miren Una caja de luz María, miren Mira, hermano Hay un man que viene por la caja de los manchí Ah, no Se está yendo de la caja de los manchí Oigan, no le disparen Ay, Dios, huevón ¿Pero qué hacen? Oh, 30 Rijos No, se retira Antes Miren ese man Está corriendo como guerrero Ay, miren ¿Dónde los otros? No, no García Una muerta Bien Hay otro allá En el árbol No hay la francotis Oigan No hay la francotis Oigan Ay, por él No hay una ayuda Huevón Por las faldas De adundi ¿De adónde? ¿Qué? ¿Cómo así que se explotó? ¿Cómo le están dando por rata? Bueno, yo no sé. Solo sé que allá por si mantienen mil balas o algo así. ¿Qué te mandan, güey? Por ingresos. Bueno, sálgase. No, no, no. Bueno, lo bueno es que vengamos al instante. De casa vengamos. Pasó lo de siempre. Nos rodearon cinco manos. 50, por eso. Por eso la escupeta corre, es buena. Yo llegué. De piscío, pesado, piscío, pesado. Ya no más, pero piscío, marica de mierda. Nada más que yo lo trae al salón porque en el quinto decía la piscío de piscío y la isla piscío. Y yo como... ¡Ah, me lo dijo. Ah, me lo digo, maca. ¿Qué aromas tan pa' Bea? No, 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 no. ¿Qué hice, macho? Y yo, 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 yo. Estaba con su arono de un grupo y dicen Jajajaja por todo el cual yo tengo que serán muy bien mira ahora me voy a poner un poco de agua y ahora me voy a poner un poco de agua y ahora me voy a poner un poco de agua 2 escuadrones más, yo me voy para la fábrica, hay una fábrica y otro escuadrón Buen Santoni, buena suerte, bueno García, buena suerte, yo le sirvo el micro, usted no iba a colgar hijos de puta Oiga, en esta vaina solo hay vendas, entonces, ¿qué? ¿por qué es así de mierda? Ah, sí, y acá solo hay balas livianas, en cambio hay gente que le sale Scar por cada lugar Bueno, vamos a robarle. No, no se lo robé, es el Santoni El salto ni cójalo ¡Varcy va a morir! ¡Corran! ¡Guerreros! ¡Varcy, García! ¿Cuándo se hace? ¡Está una bebida! ¡Tengo un bote aquí por ti García! ¡Vamone! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Draumba! 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 ¡Ahí va a venir! ¡Draumba! García está en la fábrica. Hay que ir a la fábrica. ¡Draumba! Lo mató más encima que un pico. Eso no se le hace a nadie. ¡Uy, fue a puta! ¡Uy, fue a puta! ¡Uy, fue a puta! ¡Yo me fue el caballero! ¡Yo, yo! ¿De qué se está curando ahora? ¡No, puta! ¡Nos vieron! ¡Nos vieron! ¡Nos vieron los peones de mierda! Parece que yo no tengo una escorpeta. ¡Mierda, alma! ¡Vamos, tanto, no! ¡Pá, yo me arrojé! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, marica! ¡Marica, marica, marica! ¡Oh, oh! ¡Talta! ¡No tengo balas! ¡Es tanto, no me arrojé! ¡Ya está ncio! ¡Hola, tumba, gata! ¡No, no, no, no! El chat me ayuda y me... El chat me está en el suelo El chat me ayuda a mí y veo la cámara y el chat también está en el suelo, marica Oigan, se escucha a García, ¿no? Sí García Vamos a ver el mamá de García ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Todo por ir a vengar a García! ¡No, papá! ¡No, papá! Yo me llevo un man a la tumba ¿Qué dijo? El otro hijo, venga El otro hijo, venga Yo le tengo al recuerdo El otro hijo, me cagará Y yo le tengo al recuerdo El otro hijo, me cagará ¡Esto es el caballero de mierda! ¡Mátelo! ¡Es un caballero! ¡Vamos! Está tiempo para currar un puto Muerto Oigan, se cayó mi celular y ahora se perdió Se fue a enarmen, mi puto ¡Marica! ¡Venga, mi celular! ¡Ayuda! ¡Mi celular se fue a enarmen! ¡Ayuda! ¡Venga, mi celular! ¡Venga, mi celular! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Ah no, ya no acuerdas Que bien, jajaja Saludos Es todo afeminao Es todo afeminao Todos juntos equipo No se sorprendan que vienen como 5 escuadones Jejejeje Pero ahorita acabamos con todos Todos son remorados Todos son remorados Pacho, yo caí en la torre del reloj Pacho, ayuda, ayuda Tengo el arma yo Perra Quita el Santoni Perra de mierda Iiii Bueno el Santoni, ahora a un viaje De bajar Vámonos Iiii El Santoni, Santoni, coja eso usted Coja eso, coja eso Y acuerdas esto Mierda esto esta abierto, esto esta abierto No yo la voy a uncharme loco Yo la voy a uncharme loco Bueno ahorita con Pachon Estuve como 2 horas encontrando cofres acá Parque alguien esta rompiendo contigo Soy yo, soy yo Pachon Pachon Yo no entiendo ni porque se rie Pachon Escopeta Nooo Vamos, vamos 2 Vamos a la obra en una sola Ah encontré una escopeta Ah escopeta de corredera No 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 lo hice Tome, ahí se la deje Se cayó la fila Que hay un problema Me lastimaste Mis pelos Uy Me chimba No no, 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 no Pachon No se arrabó Corre, coja este fusil con el fusil que hay ahí Mierda, pachul Bueno, tenemos a Skar equipo Ay, no, yo voy con ustedes Oiga, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Es que no me pumban, ahí nos volvió Para beber las intenciones ¿Y las intenciones? ¿Qué? 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 Esto no Yo pensé que era un Skar pero era un fusil con mira morado ¿Tiene balas de fusil que no es? No Bueno, si tengo 90 ¿Están construyendo? Sí, se escucha No sé si es ladrillo o son todas las pisadas que escucho, marica Qué puta Está 20 minutos Sí Parece que esto es un enfrentamiento de ratos Oculta ese gente García, García, voy y le ayudo, voy y le ayudo García, García, no, que esto está como a 5 de vida ¡Ay, hijo de puta! ¡Ya lo vi! ¡García, mierda! ¡Qué mierda! ¡Me da a mí! ¡No, no, no remate! ¡Perra de mierda! ¡Venido para acá! ¡Qué puta! ¿Qué se cree, perra? ¡Vamos! 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 ¡Esto no se muere! ¡Ay, puta! ¡Ahora hay otro con Scar ahí! ¡No, que no me rematen a García! ¡Ah, por perra! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Tú no sobrevives tampoco! ¡Se mataron a García! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pero yo le disparo a todo! ¡Le riegué! ¡Para si no se cogió el Scar! ¡Sí, tengo 200! ¡Tengo 200! ¡Tengo 200! ¡Venga para acá! ¡Ay, García! ¡No! ¡Ay, no recuerdo! ¡Cagamos! ¡Toma el pachón! ¡Venga el pachón! ¿Necesita más o así está bien? ¡Parse escuchó! ¡Sí, están metiendo acá! ¡Eh! ¡Parse, qué! ¿Cómo me quita tanto con un bendito subfusil? ¡Bien, bien, bien! ¡Marica, me quito el resto con el subfusil! ¿No tiene un botiquín, pachón? ¡Venga, anda! ¡Ay, qué! ¡Venga! ¡Venga, se escuchó como si se hubiera tirado algo! ¡Esta puta! ¡Marica me reventó con un subfusil! ¡Y yo que fui disco también y le... ¡Le fallé! ¡Fedó con las putas! ¡El santo ni...! ¡Ah! ¡Pero es que el santo ni no se escucha, Marica! ¡Fedó con la mierda! ... bueno, ahora nos llevamos dos Skars ¡Ah! Acá está el cofre Sí, creo. Yo creo que era su última parte ahí cuando lo mataron, pues. No, pero manica, qué mierda. Yo defendí a ver si ahí me volteó y ya no está. Ahí ya cayó otro cofre. Hay un escudo. Sí, caz, marica. Solo que hay que pelearlo mucho. Pero bueno, estamos al nivel suficiente como va a pelearlo. Mierda. Y tanto, no se lo acaban de reventar. No sé, marica. Los escucho, marica. Ah, están allá. Al otro lado del contexto. Ok, marica. Hay que ir al círculo. Veo a un mal parcio, pero no tengo franco. No tengo franco. No tengo franco. No tengo franco. Hay muchos desgantos. No tengo franco. No tengo franco. Es que no nos escuchan Mierda Me dispara Al otro lado del río Tres manes Veo a tres No, le están disparando a uno que está corriendo Vamos Y Santoni cogió la Ascar, marica Parece que acá hay una Ascar ¿Será que le soltó la mía? ¿Y yo voy por esa? Creo que voy a hacer eso ¡Ah! ¡Pachón! ¡Pachón! ¡A la espalda! ¡Pachón! ¡A la espalda! ¡Son dos! ¡Son dos! Y me da El otro está en la construcción Esa de hierro Parece que es quien cogió el botiquín Lo necesito Voy, voy, voy ¡Buena! ¡Buena! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Pachón! ¡Tengo mini escudo! Bueno, tengo cuatro Voy, voy, voy Espere Déjeme poner todo lo que necesito acá y ya No, 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 no ¿Hay mate? Sí, marico y si le decimos a... No, pero es que el mate, no sé Ah, venga, me lo comió el Diego es que necesitamos y quitarnos el nath con mi lix en torno a mi piensa jalea a la verdad no 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 pacho un intento de esconderse rápido pero es la segunda vez que es que viene parece creo que nos puede llegar a coger no haya por el drop si usted está solo bueno y así es como se demuestra que las gentes sin skins también juegan bien entre comillas bueno yo no soy luis antoni decía que era manco y que le salió es una cara amarilla no sé qué es pachón tiene balas de franco necesito yo el botiquín si quiere o se lo dejo esto es un lección oh puta no sé pero es el granazo es que creo que fue más a lo más bala perdida si me entiende no sé no sé no sé cómo quiero que llegue otra vez allá arriba espérenlo estoy bien no están encima de usted encima de usted le pegué headshot no estoy ahora voy a ver voy a ver puta ¿Solo? ¿Era un caballero? ¿Era un caballero? Si, si, si ¡Vamos! ¡Mis personaje no se mueve! ¡Ayuda, Marica! ¡Me tampoco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Marica, qué! ¿Y Lix Anthony por qué si se mueve? No, Lix Anthony está... La partida se cayó La partida se cayó Cinco bajas, seis bajas ¡No! ¡Marica, la partida se cayó! ¿En serio? ¡Ay, por madre de mi mamá! ¡Nunca nos pasaste bien! ¡Para si estábamos ahogando re bien! ¡Ay, no! ¡Por madre! Pero porque si cayó Pero porque si cayó Ya, caó Si... No, los que están dentro del círculo pues la rechimba Porque a todos les pasó esto, Marica Pero nosotros estamos afuera Mira, Julio ¿Sí? ¿Usted le dejó, Pachón? A mí no Yo no puedo Yo no puedo moverme, Pachón Me sacó Me sacó Llevamos 5 bajas y Pachón 6 Fácil, pero justo cuando vamos, ve bien Esto lo podíamos ganar Y yo, ay, Dios ¿Tú has tomado el ojo? ¿Tú has tomado el ojo? ¿Qué pasó? ¿Tú has tomado el ojo? Sí, esto qué Sí, me ha perdido la conexión con el aficionado Marica No, no creo No, no puedo ver No, no puedo ver No, no puedo ver No, no puedo ver creo que el examen y está escribiendo en el directo y comer acá transmitir comentarios casi le damos a garcía está escribiendo garcía vio se vio marica que fastidio car si estamos jugando re bien teníamos héroes y el examen y ya le dijo también moverse y el examen 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 el examen y el examen y el examen y el examen y a la gente que está en el mundo. También miro nada, el contenido de Dios. No, yo no entiendo que yo me la pez por ahí, yo no entiendo que yo te doy ahora. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 es que Alex Anthony también lo sacó de usted y el Maximo Nani Yo sí creo ¿Sabes qué es lo divertido? Que todos los rarones pasan directo Que dos escarts amarillas que se buquea el juego Fuera Rainbow y estaríamos en otro juego Ay no, el santo no tengo Creo que se lo va a solucionar el tipo de Nath Eso espero O sea, parece que cuando hemos jugado así contra escuadrones No, no, no tengo nada Chargboll, ¿verdad? Chargboll, ¿verdad? Chargboll, ¿verdad? Los caballeros negros me dan miedo, hermano Tenemos a Chargboll ¿Y dónde quedó Lava Girl? Pues yo creo que yo diría Pero cuando los niños me la mataron En su pelo, la gacha Pero Agustín tampoco es malo Bueno, vamos a las casinos Para que llengan un tipo András caseros O vamos, lo podemos ponerle a este cuerpo Parece que lo estamos haciendo re bien O sea, usted, nosotros Cuando antes todos iban a Plinsen y así Íbamos ahí y nos reventaban Nos partían en cuatro Bueno, Chargboll, ojalá no se muera el niño ¿Viene gente? Parce, ¿no viene gente? Ah, no, ya, ya los vi Es que están abajo mío Ay, no, ese hermano puede ir a la torre del reloj Yo ya estoy yendo allá Ay, ya, se fue por la casa Ay, parce, ¿eso era un Ascar? Ay, ese sí, mi santo, mi parce Yo dije, ay, el santo no está un cofre y yo otro Ay, siento que el hermano me escucha Me salió un Ascar Me salió un Ascar Bueno, el hermano la puede dar Seguro que el hermano es buena ¿Será? Espere, voy a soltarle fusil Verdad, a ver si lo quiero Marica, me dio el Ascar Ese man es muy buena gente Coge las balas Coge las balas Coge las balas, esto Parce, me dio el Ascar Hoy en día, lo respeto Ahora, parce Parce, me dio el Ascar ¿Qué no se ve eso? Bueno, ahí tengo uno acá al lado Y si invitamos a Shai Wolf Aunque seguramente hable inglés Sí, escopeta de corredera Escopeta de corredera Pachón, tengo la trampa de salto Voy, voy, voy Le voy, le voy, le voy Lootear es de gays Vamos Parece que acá hay cofres en todo lado Acá está en la sopa Te encuentras un cofre Pachón Hay una galleta corriendo acá Y una negra Son, son Equipo, son equipo La galleta creo que está yendo Para correr el reloj La negra está cayendo Parce, y de acá hay un caballero Una caballera Pues puta Anda No, me van a rematar A Farte, se me llevaron dos escuadrones No Como raro Una fachón Si lo matan No salimos ¿Por qué qué? No se me llevaron dos escuadrones No caíste No, menos Pero es que caímos ahí Si ya muy dispersos Nos hace falta aquí A ver, voy a poner Que no se llene Que se llene No caíste Ya, ya, ya Ah, sí, parece Sabe que mi primera victoria Dúos Fue el primer día Y fue porque Yo, es que sí Juguemos dos Y me mataron Más la mitad de la partida Y yo, bueno Quedémonos a ver qué pasa Y el man ganó la partida Bueno, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero no lo destruyó Ayuda, pero no lo destruyó Ahí está el cofre, entonces lo tenemos que subir Neito 20, Neito 20 Ya Ayuda 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 Parque, ahora los cofres no se destruyen Qué perrón Voy a ir a yo, pachón, voy a ir a yo Bueno, Icali, Icanzo, ni yo tenemos Manes a la Icanzo, ni corre Icanzo, ni corra Nos queda mejor que correr Corra, corre, corre, corre Tengo un fósil paliza, Antonio Pero no lo puedo coger, coño de mierda N-No, no Etso Unzantony, unzantony Unzantony, no te vayas Ven, ven Unzantony, deja de correr Ay, que acá hay un mal Mori Voy, voy, voy Voy, pachón, voy, pachón Acá hay un prank Ya, voy a coger el prank Acá Ahora lo está, ahora lo está Ay, mierda, el cofre ¿Qué es el pipo? ¿Una pipa? No, no No, no Largo eso mira la vida Marica, o sea Sé donde hay manos, pachón Tienen escar Ah, esa es la escar que yo le dije, marica, que estaba encima de un techo Lo que tienen Si tienen escopeta, marica Yo no encuentro una escopeta por ningún lado Bueno, marica, acá hay un man Dos, a puta me dieron Muertos Muertos Tengo esta O puta, pero no tengo alas Yo no tengo alas No tienen una escopeta, la escopeta que a mí me gusta Pachón, yo tengo un botiquín, voy a dar lluvia Es Anthony Se nos estaba moviendo No nos dimos cuenta Pachón, 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 hay un man arriba Corre Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Fácilmente gozo Ay, me arremata Ah, no, son dos Oh No No Esto lo habíamos hecho, pero quería saber que nos llegan otros dos ratos Fue hasta que hora se levanta Y ahí me levanta a las 10, lo más bien No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Siendo usted y yo los únicos que estamos hablando, estamos comunicándonos de alguien perro. Sí. Ahorita nos jugamos unos buenos duos Silitz-Antonio y Seba, si no jugamos por la mañana. ¡Suscríbete al canal! Yo voy a caer en la torre del reloj. Pacho no cayó ahí. Pacho no le va a caer también ahí. Pacho no le cae también ahí. ¡Lo veo! A ver, le la pico. ¡Oh! ¡Marica! ¿En serio lo hizo? ¡Haga las balas! ¿Parte Silitz-Antonio lo mató con Franco? Yo también. ¿El Silitz-Antonio es un capo? Está como para chandisque. Oiga, es que yo no he jugado a Franco. ¿Quieren a Franco? Sí, hágale. Justo la coge y se mata. Está bien. ¿Puedo? ¿Puedo? No, 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 no. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. Una escopeta de correra. O puto se arregla fuerte sin querer. No, 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 no. ¡Marica! ¡Ahí están abajo! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Tengo cinco pulos. ¡Incentonio ya mejor! ¡Aquí hay un cofre, ¿páte? ¡Aquí hay un cofre, ¿páte? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! Espere, espere un momento. ¿Recú? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! no se me escuchan franco oye escudo maricaneito balas de escopeta ¿Dónde vas? Todo bien Por acá arriba No hay carrera verde La escopeta Ahí hay un ¿Es un cofre? No Sí, sí es un cofre El distante no es porque se está en coja No, no, no El distante no es porque los pilotos Marica Arriba Arriba Escar ¿Qué es el feature? Escar Los veo, los veo, los veo Están acá No sé cuántos son Veo el de las car Muertos El de las car está acá Acá está el otro Buena No me deja coger las car No hay una de carrera verde acá Porque nadie lleva correras verdes Hágalo ya ¡No me deja coger! No me deja coger No me deja coger ¿Qué puedo empantar? Cura al hijo Ah, dale parece que nuestra guerra infinita no ha acabado espera a ver si lo ve ah el mantiene el mantiene no 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 ahí está para que nadie tiene que correr a ver de carga estoy por coger la escopeta mora ya que la coja el lichan tony el lichan tony dispara no sé qué hacer por 3 y se tiene la caja en la caja si ah bueno voy a coger todas las vendas que hay aca acá hay tránsito coja la ayuda tengo yo ya tengo de ese lado el lichan tony al lado no me llamo tengo brasa esta casa es que hay ayuda a la altura el lichan tony como cuánto podemos tener un lichan tony como cuánto podemos tener un lichan tony nada en la lista tony por darme marica por darme marica fue bueno ¿un personal de qué? otro apigado esta en circulo viene pita ¿o? te recuo un adiós cállamelo mis viejas escucho a alguien en el piso ya lo vi no tendrás balas de escopeta caballero una caballera aquí la llave aquí la llave espera que el hito antonio se está curando hay nadie por fin eliminó de adónde se acuerda haber dejado a alguien en el piso será que me hace falta la tormenta para para que el último pero no no vale marica no me quité ya de suerte 204 vale será que le escribo pacho yo le puedo hablar desde el psc de mensajes entramos al círculo el esquí el chalto ni alerta no 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 aquí el frango miren la casa en la casa se subió mirenlo ahí son tres bien otra acá adiós cu 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 te meto en la casa cu cu un 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 Capo, capo Hágale, construya, construya, construya Marica, el santo me hizo un capo De una hora en adelante, lo cambiamos por todo el mundo para jugar forma, ¿listo? Corredera verde, puta, déjame la coger Sí, al fin Es momento de curarse y pensar en lo que ha pasado acá Ahora sí le voy a escribir si necesita balas Mientras tanto le voy a bailar Bueno, marica, seguimos en círculo Le voy a escribir si necesita balas, ¿listo? Rápido Y si, y... ¿Balas? Le voy a escribir Yo le doy 90 y usted lee los que quiera ¿Santony? ¿Santony? ¿Ahí tienes balas? Oh ya los vi Ya los vi Si tengo 600 de madera, 400 de ladrillo ahí Si quiere le solto un material pachón Por favor Ya lo solto, espera Y a otros le están dando de otro lado Le está pasando la que nos pasa a nosotros Tome material, tome material La puta se te ha hecho las cacas Tome Y a otros le están dando de otro lado Lo tombe Ese man le están dando con escar Hasta que escucha las carmaritas Bueno, el Santony está aprovechando las balas Bueno, el Santony es buena Buena pachón Insta kill o piso Oiga, y este luz de donde mierda salió No se nos va a dar un poco No se nos va a dar un poco No se nos va a dar un poco Si no se nos va a dar un poco No se nos va a dar un poco No se vea nadie, pacho Ay, jopito Pero si, disparen Creo que alguien puede hacer un malito ¿Qué demonos saca? Si me esté mal, usted se mató al de las caras No, hay que descargarle a la gente Era la gente, entonces Yo revisé que nadie nos vengó La gente va a ser así, maldita Buena misión No, yo no sé la cara de la gente No, yo no sé la cara de la gente Viva uno, viva uno Lo de otra vez de un hueco de la construcción de ahí Le di Franco Azul, de mierda Le di al man Le quita el escudo Franco Azul, asquerosa Ay, mamá Ay, mamá Es que yo no sé Lolita con base para calcular la bala, marica Es que es como que te hagan O sea, si yo te condenaba con un desastre No, 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 no Ahí se me manda el blanquito, era el que le di Mire, ahí está Le di, muerto No, no, no Ay, puta, pero se alcanza a esconder Si, estoy en la construcción Le pido Mire, ahí está el man, ahí está el man Buena Yo... Baby, it's usually Mandate No Esto Es Partners Estrán Dios Está Lo Lo Claro me gusta, lo veo parce, el maven se movió justo parce, voy a revisar si tengo la trompa lo veo, lo veo, míralo, míralo tiene la trompa vale, estamos contra uno por puta, queda mucho espacio de mapa, marica ay, qué asco este man que tiene, este man tiene cara amarilla la cojo porque hace más daño, marica uy, tengo mil balas, marica creo que lo veo está acá ya lo vi 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 me dio qué perra en una construcción en una construcción en una construcción ya lo vi 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 Buena Marce Digo, el Litzantunin no es algo Oye, sí, sí El Litzantunin se hizo la de Kapuski ¿La de Kapuski? ¿Le tengo un escrito? Sí Y si no, pues ahí está en el directo ¿Te vemos? ¿Cómo te ve la instalación? ¿No? ¿No? ¿Cómo te ve la palabra? ¡Suscríbete al canal! 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 Pachón, voy a lanzar una granada ahí, ¿listo? Para que se destruya la trampa ¿Listo? ¿Se habrá destruido, marica? No, qué mierda ¿Listo? ¿Listo? Sí ¿Listo? 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 Sí, yo soy, yo soy, yo soy Farsus, estoy pedazo de madera de 61 Ay, es que un arbusto, la re chinga Pachón, necesita fusil ¿Y dónde está? ¿El impresión ha falcido? ¿Qué es él? Escucho un cofre Farsus, hay una hoguera Lo voy a coger Pachón, tengo una jalea ¿La quiere? Bueno, por favor Acá hay un mini escudo Por acá Bueno, el capero ¿Dónde está el cofre? Ah Ah, no, no, no Es caca Ah, sí, pero no Me voy a coger ¿Qué es el cofre? ¿Qué es el cofre? No, 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 no No, 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 no ya sé dónde está, me rasca, pareció ofrecerse todos estos cofres de acá, voy a decir un fusil, un fusil verde, ¿construyendo? ¿Ya hay otra? Sí, ya lo vi ahí está, está corriendo, ¿dónde estaba lo de la hoguera? Sí, tengo, tengo cartuchos, ¿quiere? Sí, yo tengo que lo coger Tome otro acecho ¿Vamos? Sí Acá, ya lo veo, es un caballero, pero también había otro maravilloso Jalera Tranquilo Caballero, sufre Ah, recuro ¿Me está bien despachón? No, ya tengo, ya tengo No, no, no Sí, parche, el negro está jugando fútbol Pachón, tengo un mini escudo de sobra Tome, 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 pachón Me he cogido por la pistola Necesitaba las de fusil, tengo 300 No quiero un poco deboat A ver, mi hijo es cernos versus respuesta ¿Cuántas quieres, Mike? 1 bis probably No, 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 me tiro Esto me haré bien de ahí Oh, no, no, no A ver, cómo no A ver, cómo no La gente no es después A CRO Ahí viene el Henry Pachón en una montaña Acaban de destruir una casa Puede ser No vale, esas ya son No, 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 no son los amigos Y tienen trampa Y vienen pa'ca Y vienen pa'ca Uno cae en el EF Y uno más alto Los otros se están jodiendo Son tres, hay dos No, son cuatro Hay uno acá en la ciudad Dos en la ciudad y dos en la trampa De allá Ok, vamos por ese acá Cayó en este edificio Estando con otro No, mal Resulta que hayan las personas No, no, la verdad No, no, la verdad Esa es muy triste El Ren Rynos acompaña Pero No, no, ojalá Lo estoy viendo al menos el directo Arre bien Ojo el Henry le roba Ojo el Henry le roba ¿Dónde está la tronja? ¿En qué montaña? ¿En esta? Escucho un cofre ¿Aquí en cuando? ¿Aquí en cuando? ¿Aquí en cuando? ¿Aquí en cuando? ¿Aquí? Pensé que esos manes ya están acá en la ciudad No sé de dónde ¿Aquí en cuando? ¿Aquí en cuando? ¡Aquí en cuando! Ok. Vamos a dar un rincón de nada. Parece que esta mañana le dejó ver el fútbol, estuvo repro. Bueno, esta mañana, por la tarde. Estuvo repro, madre. Ay, marica, capo de cancha. Ay, amanece en la cancha. No, no. Ay, que lindo. Están noteando. Sí, me perdieron. Hay uno que tiene Scar. O sea, no sé si son Artos. Sí, 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 sí. Parse. Son dos con Scar, a lo bien. Pero bien. Ahí viene otro con Scar. Enrique. Ahí está, Enrique. Enrique, ¿qué haces? No va a ir. No va a ir. ¡Suscríbete! No, yo creo que también me doy malica Y ya, es que yo le hice Es que, ¿qué jugamos mañana? Oh, ya, 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 no vamos a ver No, vamos a jugar el dúos Ajá Estoy viendo el brazo Estoy viendo el hijo El puto brazo Estoy viendo el hijo El puto brazo Y justo iré a venir Ah, ah, ah Tres Bueno, fachón Nos veremos también nuestras skills En el dúo Y si algún día intentamos usted y yo contra escuadrones Ajá No, pero mañana Pero cuando le mejoramos Cuando esté Vamos a la altura de Lolita Eso será el otro año A ver Letry ¿Qué? ¿Qué? No parece Toca los dos juntos Decidamos dónde vamos a caer Hágale rápido, rápido Porque Tiene que elegirle rápido Porque si no yo no llego, maldita Pachón, ayuda Me caigo Me caigo Me caigo, me ayudó a la calle Estudio la deriva Estudio la deriva Main day, main day Main is going down Hace una trampa, marica La voy a poner La voy a poner acá Encontré una hoguera Un man se ha comido la trampa, creo O sea, la canso a escapar Oh no, es que están Ojo, puta Bien, de correderas la escopeta Tengo miedo de las trampas, maldita Escuché como que pusieron dos trampas más O que se comieron Toda la escopeta Es una mía Como ahora son muy mejores en Fortnite que en Rainbow Están construyendo Ay que puta dispare sin querer Mierda, cagamos Está abierto Uy marica, es que Que puta Construyeron un Un Es el marica que me está disparando El huevo en ese Acá no tengo ni mierda de material ¿Será que si era ese marica Al que no te rizo muy bien? Si, si, si Porque hay unas vendas allá Estoy aquí, estoy aquí No, pero solo está el resto De luz del man, si era ese Parce, mire esa luz Ya ya, si no dan corre Y que mal Un puesto de puta, no tenía nada Con la llave, físico, mira, por si acaso Acá no hay nadie Ya sé dónde está el cofre, creo Ojo Le quito el escudo Escucha que construyen, marica ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¡Suscríbete! 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 ¡Tiremonos justo encima, marica! ¡Suscríbete! 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 Para que decir a donde vamos a ir, marica ¡Suscríbete! la más alta vamos a la torre del reloj espero que su manita no caiga ahí en la casa de acá en la casa de acá escudo vendas acá hay un cof en serio y me salió franco o algo malo acá marica escucho manos marica escucho manos me salió franco marica escucho ¡Gracias! Él está ahí. Amén. ¡Dijo! ¡Ay! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.